Hola cracks, espero que estén bien. En esta ocasión les traigo la plantilla del club que es por Emelec. Vendrá con los nuevos fichajes pretemporada 2021. Tiene todos los jugadores, pies preferidos y dorsales correctos. Vendrá en dos versiones seminormales y al 100%. También he hecho el estadio lo más parecido posible y con su nombre. También he agregado los kits más actuales. Cabe recalcar que estos kits no son hechos por mí. En la descripción del video estará el nombre o la página del creador. Ahora jugaré un partido para que puedan apreciar el rendimiento de esta plantilla. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora es muy sencillo, van a cliquear varias veces la pantalla. Siguen cliqueando varias veces la pantalla y si les sale una notificación, le dan en bloquear y siguen cliqueando. Luego automáticamente les llevará a link de mediafire donde ya podrán descargar. Hay veces que no les saldrá por lo que tienen que reintentar de nuevo. Ahora les enseñaré a colocar la data al juego, van a ir a donde se les descargó a ustedes. En mi caso es en la carpeta interna download. Una vez encontrado el archivo lo presionan unos segundos y le dan en extraer. Si no les sale extraer tienen que instalar un explorador de archivos. Se nos creará una carpeta la van a abrir. Dentro habrá una carpeta llamada files la seleccionan y dan en copiar o mover y la van a pegar a la siguiente dirección. Buscan la carpeta Android, luego entran a data. Y por último entran en la carpeta llamada com.firsttouchgames y la pegan y eso sería todo.